Tribuna Deportes Stephen Curry firma contrato de 201 millones de dólares con los Warriors. Tribunal Deportivo suspende Ángel María Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol. El único seguro en la Argentina para el Mundial es Messi, dice Sampaoli. A ver, Charifas. Dice Diego Reyes que son una vergüenza los insultos de la afición, pero también es un chiste lo que ustedes juegan en la cancha y ganando esos sueldazos, mi Dieguito. Que no hay fecha para la venta de los boletos en el juego Patriotas Raiders. Son y se hacen, todo se queda en la reventa.